Inició en el Cesar la etapa de socialización de la nueva ley de regalías, la ley 2056 de 2020, que desde el 1 de enero de 2021 entró en vigencia en el país y que después de varios años le devuelve la autonomía a los entes territoriales en el manejo de los recursos que se producen por la explotación minera. El gobernador Luis Alberto Monsalvo se puso manos a la obra con la entrada en vigencia de la nueva ley de regalías. La ley establece que se debe socializar ante las fuerzas vivas del Cesar la normatividad vigente desde el 1 de enero de 2021. El retorno de la autonomía en el manejo de las regalías por parte de los entes territoriales es una gran noticia que celebró el primer mandatario del departamento. El gobierno nacional ha dado pasos importantes para devolvernos recursos que habíamos perdido en regalías y eso es muy positivo. Y adicionalmente con la reforma cambiaron las reglas de juego y hoy estamos a través de esta mesa afinando los detalles, resolviendo inquietudes que nos permiten darle más dinámica a las iniciativas. Para el Cesar hay disponibles más de 700 mil millones de pesos que deberán ser invertidos en proyectos priorizados en el bienio 2021-2022 por la gobernación del Cesar y las alcaldías del departamento. Una gran responsabilidad que el gobierno, lo hacemos mejor, asume con altura. Llegan más recursos de regalías al Cesar como un departamento productor. Por un lado también vamos a tener un sistema más ágil, es decir, ya los proyectos de inversión que determine el gobernador y los alcaldes no tendrán que ser revisados en principio por Planación Nacional o por otro ministerio, sino que será aquí en el territorio quien determine los mismos alcaldes y gobernadores cómo invertir sus regalías, en qué invertirlas, ya que estas regalías pueden ser invertidas por ejemplo en cultura, en educación, en salud. La ley establece un plazo de seis meses desde el 1 de enero de 2021, cuando entró en vigencia, para dar a conocer todos los aspectos de la nueva normativa. Tanto el gobernador como los alcaldes deben evaluar y priorizar proyectos de salud, educación, cultura, infraestructura, entre otros. La Asamblea y los consejos municipales deberán hacer parte de estas tareas de socialización.